¡Tenemos derecho a estudiar, jugar y hacer cuidados! ¡No más niñez viviendo esta bola de crueldad y de injusticia! ¡Ya está! ¡Está bien de todos! 45 estudiantes de diferentes instituciones educativas locales participaron de la primera categoría del concurso de oratorio en el marco de la Semana del Estudiante, Benjamín Carriomora, cuya programación se cumplió en los escenarios del Teatro de las Artes II Cuevaseli, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Diego Pozo, relacionador público del Patronato de Amparo Social Municipal, se refiere a la organización y desarrollo del acto que resalta la palabra y la elocuencia. Cada uno luego de su participación recibirá un certificado de participación y luego obviamente ya con la deliberación del jurado calificador tendremos los ganadores de esta primera categoría. El concurso comprende tres días, el día lunes 23, martes 24 y miércoles 25. Cada categoría tiene su ganador de acuerdo a las bases del concurso que fueron socializadas con los establecimientos educativos. Participantes de las instituciones educativas locales nos cuentan sobre el tiempo de preparación y la selección de los temas a intervenir. Casi un mes, unas tres semanas alrededor de eso. ¿Te gusta la oratoria? Sí, la verdad que sí, es muy apasionante realizarla y sobre todo cuando tengo la oportunidad de representar a mis compañeros. Este año se han detectado miles de denuncias por acoso escolar y el bullying es una palabra que se trata de intimidación y casi la mayoría de alumnos discriminan a las demás personas. El bullying es algo muy malo que ninguna persona debería hacerlo ya que afecta a otra persona y lo hace sentir muy mal. En algunos casos como no logran ayudarse llegan a suicidarse y eso está mal. Es muy emocionante a la cuenta con un poquito de nerviosito porque parece que uno es el que le quiere ayudar pero es la capacidad, el esfuerzo, el sacrificio de ellos mismos que ponen el empeño para participar en esto. Créame que por ejemplo en este caso mi sobrino, él se preparó muy bien, fueron unos días un poquito tensos por la preocupación pero él se preparó perfectamente. Los participantes cumplieron una exhaustiva preparación con el apoyo de padres de familia y maestros. El jurado calificador integrado por destacados oradores de la localidad desarrollaron la ardua tarea de seleccionar a los participantes de los tres primeros lugares. Es momento entonces de repensar el mundo, de observar la grandeza que nos espera, valorando la vida de otra manera. Sin esas entidades, sin sangre de carne, el conde jamás se podrá sentir la vida que carece del latido humano. Como ganadores del concurso de oratoria, en primer lugar, Arianna Elizabeth Aguilera Llora, de la Escuela de Educación Básica Particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz. En segundo lugar, Diego Adrián Roldán Minchala, de la Escuela de Educación Básica Domingo Sabio. Y en tercer lugar, a Sebastián Herrera Bravo, representante de la Escuela de Educación Básica Punto de Partida. Gracias. Gracias.